La Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha confirmado que va a denunciar ante la jurisdicción penal la concesión de licencias en el tema de la Plaza de Toros. Una denuncia que se formalizará en el plazo de una semana. La decisión de la plataforma en relación a estos últimos acontecimientos es denunciar, sin perjuicio de recurrir administrativamente las decisiones en la vía ordinaria administrativa, si vamos a hacer una denuncia ante la jurisdicción penal porque entendemos que estamos ante hechos netamente y claramente para nosotros delictivos o por lo menos presuntamente delictivos. Entiende la plataforma que la alcaldesa Raquel González ha actuado con el único propósito de dar satisfacción a las demandas de Victoriano del Río. Es que aquí quien manda en el ayuntamiento es don Victoriano del Río y por lo tanto lo que procede es que en vez de tener alcaldes virtuales que se limitan a obedecer pues que coja en los mandos de la corporación y así podemos saber para qué amo vendimíamos. Todo lo que se ha hecho por parte del ayuntamiento es un esfuerzo para atender los intereses de este señor en orden a que consiga dar las cuatro corridas de toros y se embolse los beneficios correspondientes. Además desde la plataforma han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que no acuda a los toros durante las fiestas patronales porque entienden que de producirse lo contrario según Julián Mateos se consagraría el espolio de la plaza y se darían visos de legalidad a lo que ha cualificado como secuestro de las fiestas de Aranda.